Esta manera de cantar sutil, contenida, sin sacar el chorro de voz, así, gritado, no es fácil, y tú lo sabes, ¿no? Hay que tener técnica, hay que tener un control del aire muy particular, hay que medir la voz, regularla, controlarla. Esto ha sido trabajado, esto ha sido estudiado, esto no salió de la noche a la mañana. Mucho, 13 años. Y con Midón ahí al lado, y con Midón ahí, ¿no? Sí, sí. No, José, pues ha tocado mucho la música brasilera, ha tocado con grandes cantantes, Rosa Pasos de Brasil, y adora a Joao Gilberto, que él te canta, él no fuerza nada, él te la cuenta así, despacito, suavecito, con nostalgia, con saudade, con sensualidad. Pero bueno, también estamos haciendo cosas de jazz, ya empezamos, entonces hay que sacar un poquito más la voz, pero siempre suavecito, susurradito. Es un juego de canciones que vamos a ver, son 10 piezas especiales, cuéntame de ese recorrido que vamos a encontrar, y cómo manejas además la versatilidad en cada una de las canciones, ¿cómo fueron elegidas? ¿Dices las de Flores para Frida? Sí, las de Flores para Frida, ya cambiando un poco. Sí, bueno, ahí está el playlist favorito de Frida, hay canciones como Cielito Lindo, que también funcionó muy lindo, en una versión muy yacerita, muy con el bajo y el piano. Bueno, obviamente la apuesta era hacer las canciones, estas rancheras maravillosas, como la que cantamos al principio, pero de una manera como no se hayan hecho, porque ya están grandiosamente hechas en su versión ranchera, para afuera, y encontramos que la obra, pues, Frida se canta ella misma, entonces son, con este jazz, hay canciones como Volver, Volver, Paloma Negra, Puñalada Trapera, La Tequilera, Puñalada Trapera, eso está de moda en este día, la Puñalada Trapera. 7 y 8 de diciembre, atención, porque es la última oportunidad de ver este homenaje a Frida en Colombia. Última oportunidad, hecho por... Hecho por Flora. Porque después vamos a hacer el casting para que lo hagan hoy. No, pero no déjeme adelante. No déjeme adelante. 7 y 8 de diciembre, última oportunidad, porque después nos vamos para... México. México, México, México. México, la prueba, ustedes están esperando México con esa ansiedad, con esas ganas de decir, vamos al país de origen, al lugar de origen de Frida, a ver cómo reacciona la gente que la ha conocido de primera mano. Mucho, mira, en la última función que tuvimos en Nueva York vino un director de cine, Daniel Gruner, que él quiere llevar Frida a México, y pues la función él estaba en el público y yo decía, ay, ya me va a salir mal el acento, las canciones, pues el nervio para hacerlo ya ante el público mexicano, y a ver cuál es la apreciación de ellos, quedó enamorado de la obra. Le dije, le podemos cambiar lo que tú quieras, me dijo, no hay que cambiarle nada. Le dije, ¿cómo te parece la música? Y me dijo, me encanta la apuesta musical, porque es una música contemporánea, ¿no? Hecha aquí por él, ay, tan calladito. Él no es así en la cara. No, pero es que él es así, él es así. Él es como la selección uruguaya, llega calladita y ¡pum! Está alzal paso. Bueno, y no solo van a pisar, ¿eh? Te contragolpea, ¿viste? Te contragolpea, pero es lo padre. Y te la clava, a mí me ha quedado brazo, ¿eh? Nos lleguemos a Broadway, que eso también es una... También, eso es la cosa más linda. Nos vamos para Broadway a fin de año, en septiembre, porque la obra en inglés es un hit. O sea, si es bonita en español, en inglés es más chévere todavía. O sea, que vamos a estar preparados para ver... Y el casting, bueno, cuéntate acá. Y entonces ahí sí, tenemos que tener la actriz suplente. La obra está tan linda y pues fue algo que hicimos, que nos costó mucho y queremos que Frida siga viva. Entonces, para eso necesitamos otras actrices que la sigan llevando por el mundo, que se siga presentando aquí, en otros países. Pero la vas a dirigir, vas a estar en control. O sea, es una rica dirección. No, no, impresionante. No, 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 hazlo más así. Te va a pasar un video para que veas más o menos por dónde la vas a dirigir. Canciones, canciones, queremos canciones. La de Quilera. El espectáculo, claro que sí. La de Quilera. 7 y 8 de diciembre, Teatro ABC. Van a apartar con la bonita. Cuidado que se agotan, cuidado que hay que verla por última vez en Colombia con Flora, ya vendrá otra actriz que lo hará también muy bien. Nos vamos para México, para Broadway, a tomarnos Centroamérica. Y esto es aquí, único, exclusivo, de un adelantico de lo que va a pasar ese 7 y ese 8 de diciembre en el Teatro ABC. ¿Y el tequila, el tequila? ¿El tequila? ¿Ves al tequila? No, pero aquí hay un buen café. Está muy temprano todavía. Sí, está muy temprano. Vamos. Vamos. Por rachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si me mejoro de esto Tue el melancolí Me llamó la tequilera Como si fuera de pila Porque a mí me batizaron Con un plago de tequila No se le raje, el tequila Sí, hey, hey, hey Ay, ¿qué voy a hacer con este querer? Aunque me haiga traicionado No lo puedo aborrecer Ay, Dios mío, bravísimo ¡Imperdible! Yo ya me lo imagino, el ambiente, las canciones Frida como ser humano Llora, un ser humano complejo, contestatario Que sacó una bandera en su época Y revolucionó el rol de la mujer en la sociedad Totalmente Yo creo que Frida es más contundente hoy que nunca Esa manera de levantarse del sufrimiento De reinventarse De hablarle a la mujer que tiene que ser la mujer real De que no tiene que inventarse otra Ni ser menos de lo que es De amar su sentir Su irsutismo Su irsutismo con H, eh Búsquelo ahí en Google ¿Usted sabe qué es? Irsutismo Irsutismo Y también habla del poliamor, ¿no? De que nosotros amamos mentes Nosotros, ella decía que ella tenía sexo con mentes No con mujer o con hombre O sea, ella sabía trascender el amor Y esa manera que tenía de amar a su Diego Con todas las imperfecciones Porque no ama el otro en su imperfección Vaya que era bien imperfecto Y bien imperfecto que era el padre Muy tolerante Pues Flora, estamos contentos con tu presencia aquí Estamos contentos con estas dos funciones únicas en el teatro A veces 7 y 8 de diciembre Estamos contentos de que todo esto esté pasando en tu vida De que sigas desarrollando tu música Eres una artista completa Original, auténtica Cierra los ojitos y cantas Y nos hace vibrar Y te damos gracias por eso Lo sientes Y además por el ejemplo de mujer que es Porque es una mamá excepcional Cariñosa con sus hijos Es una belleza Sabemos que la menor te sigue los pasos Es muy musical Le sigue los pasos al papá Ah, sí, va por ese lado ¿Quién es el pianista? ¿Sí? Sí, totalmente ¿Y el hombre? Eh, portero Ah, ah, no, yo pensé que portero Pensé que ser en una discoteca No, no, no ¡Artero! ¡Artero! ¡Ah, caramba! Es el artero de la selección de Colegio Cafam No me digas Oye, mira, una de la cocina, la culinaria, otra de la música, otro portero, pero mira quién aparece acá Ah, vamos a ver quién aparece ¿Será el portero? Aquí estoy con la camiseta de Frida Kahlo Y hoy quiero hablar de mi mamá Mi mamá es la mejor del mundo También apoya a los demás Es súper generosa También es la mejor La mejor mamá que he podido tener En el mundo Siempre piensa en los demás También nos apoya Yo no he podido aprender tan fácil el piano Por eso Por eso ella me ayudaba Me hacía más fuerte Y por eso he decidido ser pianista Porque nunca me he rendido Gracias a mi mamá ¿Qué es esa elocuencia? Nunca me he rendido gracias a mi mamá Dios mío santo, Flora ¿Más que eso qué? Eres una mujer de hoy, Flora Que trabajas, que sueñas, que desarrollas sus proyectos Pero no descuidas tu rol de mamá Que es importantísimo en tu vida Es importantísimo La sociedad depende de los niños que van creciendo Y cuando tenemos la responsabilidad de tener un hijo Está en nosotros, madres Yo tengo la fortuna de tener un padre Que es igual mamá, papá Pero a veces, si los papás no lo son Las mamás tenemos ese rol absoluto De educar a esos niños Para que esta sociedad cambie Y sea lo que queramos que sea No creo en el feminismo como bueno Y yo, y yo Si tenemos hijos El rol más importante es mamá ¿Sí o no? Qué mujer tan inspiradora Y tan valiente Y tenemos trivia Porque dos, sí Dos familias de cuatro personas Se van a Fincana Y yo tengo la trivia ¿Usted la tiene? ¿La tienes clara? Yo la tengo clara Sí señor El marido, el esposo, el hombre Detrás de una gran mujer como es Flora Tiene una nacionalidad Que la hemos repetido hasta el cansancio Él es A Panameño B Uruguayo C del Congo belga Si sabe Cuéntese ahora Y si no Vaya, vea Es piel La gallina que tiene el vecino Porque Fincana no va a ir O correte esas cucarachas Cobijita para la Flora La cobijita se la guardamos acá